El Paulina de la Mora Chalink no está muerto, es más, Atala Sarmiento lo trajo de nuevo y con fuerza a Instagram, pues después de un buen rato se animó a imitar al personaje y dijo que la ganadora es ella. Esa tal Paulina de la Mora ya me tiene harta, queriendo parecerse a mí, imitándome en todo, es que, hasta quiere hablar como yo, o sea. De verdad, yo no lo entiendo, es una impostora y solo quiere opacarme, pero no va a poder conmigo, se los digo de una vez, porque la única que habla así soy yo. Y soy la ganadora de este Chalink y pues vámonos con el Chalink, ¿tú quién crees que gana? Uno de los pasatiempos de Atala es imitar las voces de sus compañeros del medio. Incluso Adela Mitchell le pidió imitaciones cuando la entrevistaron en el programa La Saga. Los usuarios andan en, video, Kevin Spacey aparece muerto en House of Cards, precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!